Un accidente con suerte, si se puede decir, ningún accidente es agradable, pero en este caso fue con suerte, pero podría haber pasado como siempre una desgracia. Yo me asusté bastante. Usted venía de Buenos Aires y se dirigía... No, yo venía de acá, de Libertadores San Martín, que tengo una chacrita ahí en Puigari, y me iba para Uruguay. Tenía una reunión a las 5 de la tarde, pero bueno, vamos a tener que cancelar. ¿Y cómo fue el accidente? La verdad que todavía no entro, no llego a darme cuenta bien, porque fue una cosa muy... Fue milésima de segundo. Yo el auto la verdad que no lo vi, el auto que venía atrás mío, y se ve que lo toqué en la parte de atrás, y bueno, dio un par de vueltas y afortunadamente... Bueno, ahí me asusté, porque yo paré como a 100 metros, miraba desde lejos y veía que no salía nadie del auto. Entonces, iba caminando tranquilo hasta que me apuré, y afortunadamente estaba solamente la conductora, y cuando vi que había un cochecito de atrás, me asusté, miré, y afortunadamente el hijo, tiene dos nenas, estaba sola, y no hubo nada más que lamentar que los daños materiales de los autos. ¿Usted venía solo en el auto? Afortunadamente también solo, sí. Bueno, ¿cómo van a ocurrir ahora las cosas? ¿Qué es lo que vino a hacer aquí la exposición a la comisaría? Sí, vino a hacer como todo el mundo la denuncia, a firmar la denuncia del accidente. ¿Y se quedó en contacto con la otra parte del choque? Está acá adentro, sí, sí, por supuesto, sí, Paola. Bueno, ahora un poquito más tranquilo después de todo esto que sucedió, ¿no? Sí, más tranquilo, sí. Ahora hay que reprogramar todo el viaje de nuevo. Bueno, como verá, hay buenos modelos aquí en Basavilbaso que puede tener en cuenta usted. Sí, sí, sí. Por algo suceden las cosas, dicen, ¿no? Bueno, muchas gracias por prestarse esta nota. No, gracias a ustedes, suerte. Bueno, por último, ¿cómo va a seguir su verano? Ya que le preguntamos cómo va a estar la temporada 2014. Y yo tenía hoy una reunión de trabajo en Punta del Este, y después tengo unos 10 días, sí o sí, de estar allá en Uruguay. En Punta del Este, fundamentalmente, 10, 12 días. Y después, si Dios quiera, descansar un poquito otra vez acá en Entre Ríos, en el refugio. Hay termas en Basavilbaso, puede venir a... Las vi, las vi las termas, sí, ahí nomás. Tengo la oportunidad de... Ya veo, yo las que conozco son las de María Grande. Estas son buenas. Sí. Pero son buenas. Me gustó, me gustó cómo está la entrada, las casitas que vi, estuvo bueno. Está bueno. Gracias, Pancho. Suerte a ustedes. Chau, chau. Chau.